Música Obvio, en aquellos tiempos también, la burocracia cambiaba tanto que el director del Museo Auxá, donde íbamos, inaugurado, flamante nos puso trabas porque no habíamos cumplido con el detalle natural de ir a hablar con el BD, el BD que nos dio la audiencia para hablar con los profesores de turno y después con el director para hacer eso cuando nosotros veíamos día a día las fotos de artescas en los diarios en una época donde había 6 o 7 diarios en la mañana y 4 o 5 en la tarde y en la noche veíamos que el agua cada vez iba tapando más a una ciudad que eventualmente desaparecía y con ella pensábamos nosotros la gente que la habitaba eso nos generó aquello de la solidaridad que nosotros no teníamos ni idea de lo que era era simplemente querer ayudar a quienes sabíamos que estaban sufriendo pudimos hacerlo igual allá en la vía de gestaciones de Atay nos deleitamos, nos regocijamos y el día que pudimos embarcar todos vivimos como largamente, tan lejos se iba el tren con aquello que era muy poquito pero que definitivamente para nosotros era muy grande ese día después de asumbrar no podíamos dormir y nos lo comentábamos justamente en la jornada siguiente teníamos el pecho hinchido orgulloso porque sabíamos que algún municito que andaba descalzo corriendo disparando en el agua seguramente le había llegado algo de lo que nosotros modestamente, humildemente de manera muy bandida y muy atrevida habíamos hecho y a este paso de los toros que después con el tiempo nos dio la posibilidad de saber que gente como Obito Fernández Ríos como Lorenzo Carmelo como Mario Benedetti como Franklin Morales que la conciencia tuvo el privilegio de compartir horas de trabajo y me felicaba porque no podía creerlo de quien había leído y aprendido tantas cosas de que un hijo de tanto era de quien leía las crónicas envenezado esperaba como un soldadito que mi padre terminara de leer el país mire si el papá le estaba en el diario esperaba que él terminara de leer para tomar y ver por ejemplo la crónica de los martes que era la famosa crónica de los nadalitos donde volcaba vivencias sentimientos situaciones y fundamentalmente lo que era un modo de ser un modo de vivienda y que teníamos quienes habitaban este pequeño país ni que hablar de las crónicas futboleras leía el jefe de páginas de quien era el país padre de otra figura de la cultura de este país con quien también tuvimos la suerte por eso les digo que soy un privilegiado de la vida como Perusa que era su hija con quien a nivel actual pudimos compartir cosas y me pude inmueble llenar de cuentos de cuentos no simplemente de los hechos y la violencia que su hija Perusa un ser formidable había vivido con su papá a quien hablaba y a quien un día me dio la sorpresa ya mi ejercito al poco tiempo se iba de poderlo conocer pero también acá si la pelota hablamos estuvieron nada más y nada menos que Petrolino Acosta a quien en el mundial del México del 86 no pude reencontrar a quien yo veía simplemente desde lejos jugando con la blusa de Nacional y con la propia selección Petrolino que formó una familia gigantesca numerosísima que está allá por América Central desde hace muchísimas décadas Robin Uzzu a José Maldonado un querido amigo Pierino Latuada que fue uno de los primeros futbolistas que se fue a jugar en el fútbol francés después que la descocía en el Liverpool Football Club Nicky Hablando que hizo una aposta Ramón Silva y hasta este Fabián Orín que anda por ahí y que también hizo valer hizo que hoy con orgullo naturalmente ustedes habrán tenido absolutamente todas las crónicas de lo que hizo en el fútbol de este país en la propia selección y jugando en Europa nada más y nada menos que en la Juventus pero en definitiva como les decía el fútbol y la burga el carnaval una excusa simplemente son vivencias que tienen que ver con un tiempo que ya se fue y mejor y peor pero sí con códigos y con valores que se cultivaban y que creo que va a ser muy difícil podamos recuperar para mostrar hasta un botón y lo vivimos lamentablemente en la capital en cada momento que hay alguna manifestación artística no solamente porque sea un festival de rock que todo el mundo es así porque los jóvenes donde fue hay aquella percepción de que la cosa no va a terminar bien de que algo va a pasar para que la fiesta no se pueda disfrutar plenamente y si no hace pocas horas a beneficio de los damnificados de Haití veteranos de Peñaroli Nacional se reunieron con organizaciones de todo tipo cultural entre la Junta Afro para generar un partido que simplemente generara ingresos para ayudar a esos damnificados y ustedes saben bien seguramente aunque no sean seguidores del fútbol cómo terminó hubo que terminar durante este tiempo hubo un herido de bala robaron y rompieron obras que se habían hecho recientemente en la tribuna de Amsterdam y bueno definitivamente ni siquiera tuvieron la curiosidad aquellos no sé como denominarlos delincuentes o como les quieran llamar de tener una curiosidad de ver a futbolistas que seguramente por razones de edad nunca habían jugado y que aún siendo ya meternados con un abdomen bastante prominente con poca pierna pero todavía con la gran lucidez que los hizo cracks podían haberse dedicado con una tajada de chelé o con un tío de borrar un carrasco o una pilada de vigo en chica pero bueno el mundo sigue atando estamos en el siglo XXI y definitivamente a través de códigos esencias perdidos de alguna manera intento compartir con ustedes o con quien tenga el atrevimiento y lo gracias de leerlo este tipo de cosas que seguramente ustedes también habrán vivido o están prohibidos nada más gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.